¿En qué consiste el ajedrez? En matar al rey. Un aplauso muy fuerte para Carlos Albert, el hombre que me ha hecho milionario. ¿Cuánto hace que no hablas con él? Yo hablo con él. ¿Qué es? Él es el que no me contesta. ¿Qué quieres que haga? Necesita ayuda, necesita terapia, yo qué sé. Necesita amigos. Carlos, Nico, no es normal. Necesito tu ayuda. Te largaste sin dejar ni rastro, 15 años sin saber nada de ti. Y esto es todo lo que me tienes que decir. No podemos con él. Así que psicólogo, un loquero para confirmar que estoy pirado. ¿Sabes jugar al ajedrez, hijo? En dos minutos te doy una paliza. Veo que te gusta mucho el ajedrez. Juega de una vez y deja de rayarme. La terapia podría llevar tiempo. Yo solo quiero lo mejor para mi hijo y que volvamos a ser una familia. Quiero que me enseñes a jugar bien. Seré el mejor. Este crío no me gusta. Es peligroso. Creo que está pidiendo ayuda a gritos. Y quiero saber por qué. No un psicólogo, sino un buen padre. Carlos, solo, vale ya. ¡Carlos! ¡Cuidado! Se te cagó el chollo, mocoso de mierda. Ahora lo haremos a mi manera. Ya he descubierto lo que le pasa a Nico. Un niño que mata a su perro es un psicópata. ¡Carol, que abras la puerta! ¿Te gusta? Le rime. ¿Piensas que estoy loco? Tarde. Ya está muerto. Tarde. Gracias por ver el video.